¡Gracias! En primer lugar, le cedo la palabra a José Tomás de Álvarez. Buenos días, agradecer la presencia de la autoridad de Equipiciente y de los patrocinadores y colaboradores. Estamos ante un congreso excepcionalmente importante, es internacional, es la primera vez que se va a hacer aquí en Canarias, concretamente en Tenerife, los días 9, 10 y 11 de este mes, y tenemos varias innovaciones acerca de este congreso, que es que se van a celebrar en el casino en tres salas paralelas diferentes. En una estará el alto rendimiento, en otra la enseñanza de la natación y en otra la ciencia auxiliar. Esa es una de las innovaciones de este congreso, jamás en un congreso de este tipo se habían hecho con tres salas. Todo lo más en una, y bueno, esa es una de las innovaciones. También tenemos otra innovación que es dos días en el casino y un día en el Tenerife Stop Training, que haremos nueve talleres prácticos, todos diferentes, todos, uno de preparación física, otro de alto rendimiento, otro de rehabilitación para infartados, tenemos también matronatación, natación para mayores, entrenamiento con el entrenador francés Fred Bernuth. Por cierto, están aquí ya alojados en Tenerife, Mireia Balmonte y siete olímpicos más. También estarán aquí el viernes al mediodía, Jessica Balmonte y su entrenador, mejor entrenador elegido por la Asociación Española de Natación, Jordi Joe. También otra de las innovaciones es que las ponencias, tanto de Fred Bernuth como de Jordi Joe, con Jessica Balmonte, van a ser interactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que los nadadores van a presentar a su entrenador y el entrenador les va a hacer preguntas a los nadadores, con lo cual vamos a tener una exponencia muy dinámica, muy divertida y a gusto de todo. También decirles que otras innovaciones que tenemos, que son, pues, ya que estamos en Tenerife, el mejor clima del mundo, vamos a hacer una excursión el sábado por la tarde. Una vez terminados los talleres, vamos a ir a nuestro padre Teide a hacerle una visita y a tomarnos el cortadito en el parador y vuelta a Santa Cruz, porque el sábado tarde tenemos la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación y cena de Gala en la cuarta planta de la terraza del casino. Muchísimas gracias, José Tomás. A continuación, le cedo la palabra a Juan Pablo González y el ministro Sotel. Buenos días. Seré muy breve. Vamos a agradecer también la invitación que se nos ha hecho participar en la organización de este congreso. A Sotel, como asociación provincial, que es de establecimiento a los antiguos, pues, apoya, como puede ser otra forma, este tipo de celebraciones. Estamos además integrados junto con el cabildo y con el propio emprendimiento de Santa Cruz en el consorcio de la mitina Santa Cruz, cuyo objetivo no es ni más ni menos que la promoción, en este caso, de la ciudad de Santa Cruz como esquina de congreso. Ya lo es Tenerife, también es Tenerife Convención Buró, después también participamos activamente. Y creíamos y creemos que la ciudad reúne todo un conjunto de instituciones de entidades y de espacios, tanto públicos como privados, para la celebración de eventos de todo tipo, eventos congresuales, todo lo que tiene que ver con ese evento MAIS, y por tanto, y ahí está también nuestro gerente, Doña Quidomínguez, que estamos apoyando entre todos para que este evento sea una realidad. Al final, el destino de congreso no es que organiza un solo congreso grande al año, sino que se organizan muchos congresos a lo largo del año a tamaño medio, que puede ser de 200, como pues en esta ocasión hasta 400 personas. Ya el año pasado, pues pusimos un poco también una piedrita para ayudar a construir el ponte con la celebración del Congreso Nacional de Hoteleros, que fue un poco como la apuesta de largo también dentro de mitina Santa Cruz, y bueno, y queremos seguir estando y apoyando junto al cabildo y al propio intervento de Santa Cruz en todo este tipo de iniciativas. Esperamos y estamos seguros que será todo un éxito el congreso, que sea un referente, que es la primera vez que sale de península, como también pasó el año pasado con el Congreso de Hoteleros, y la verdad que, bueno, pues enhorabuena ha organizado que según que ha sido un año muy duro de trabajo y todavía queda, pues voy a la recta final de esta semana. Y bueno, pues que Tenerife y Santa Cruz se han conocido a nivel nacional como un referente para este tipo de eventos, es muy importante, por lo que además se alinea perfectamente con nuestra estrategia de la política. Muchas gracias. A continuación, quiero agradecer con la señora de la política. Muy buenos días a todas y a todas. La celebración de este congreso supone un atractivo de indudable interés para la ciudad, para nuestra capital, que además va a tener a los mejores nadadores y emprendedores del momento. Bueno, agradecer el que hayan elegido Santa Cruz como sede del Congreso y felicitar a los organizadores y desearles desde el Ayuntamiento de Santa Cruz el mayor de los éxitos. Gracias, Jerónica, para terminar, ¿cómo será así o qué lees? Buenas tardes a todos. Ante todo, en mi máxima maravilla organizadora, el capítulo, el ayuntamiento de la zona, el don de Santa Cruz el de la provincia, y por supuesto, puedo felicitar a los que van a haber estado, porque una vez más se demuestra que Tenerife, que Canarias puede estar muy cerca del deporte nacional. En el 34, hasta ahora, con 34 congresos, no se había salido de la nada, se se lea la entrevista, es para el motivo de orgullo y es para ser felices, porque nada más y nada menos que van a estar los deportistas olímpicos, siete deportistas olímpicos también, los técnicos que ya han subrayado. Yo creo que es un motivador para darnos cuenta de que Canarias, de Tenerife, puede estar a la altura nacional en todo este aspecto, y tenemos que seguir apostando. A los que han apostado hasta ahora por hoy, dale mi enhorabuena, dale las gracias, y que se haga todo bien, que sea feliz, porque después de tanto trabajo como mínimo, te mereces que se haga todo bien, Tomás. Muchas gracias. Gracias, director. Bueno, para terminar, sumarme a las felicitaciones a José Tomás, yo le decía antes que han sido muchísimos meses, me decía que un año, pasar volando, pero cuando me planteó por primera vez este proyecto, la verdad es que era bastante difícil, porque son 34 años donde es más cómodo, en este caso, pues trasladar a los participantes de la península, y venir a Canarias y decidir que fuera Tenerife, para nosotros era un gran orgullo desde el propio camino. Sí decirles también pedirle disculpas, porque me hubiera encantado estar aquí el presidente y el consejero de Turismo, pero están en la inauguración de otro congreso, así que te mando un gran abrazo, José Tomás. Y de verdad que tenemos que ir todos de la mano. En este caso, en la mesa me acompañan distintas instituciones, Azotete siempre está implicado, pero tenemos que ir todos de la mano. Todos de la mano para hacer comprender que tenemos que tener más cerca congresos de este tipo, donde nuestros técnicos se puedan formar, estábamos hablando antes que son como los 90, 130, pero 90, como 90 son de aquí, que seguro que no hubieran podido trasladarse a Península para poder participar en este congreso, y les vamos a dar entre todos esa oportunidad. Que salga todo bien para poder tener unos 36, 36, 36, que sea también aquí en Tenerife, y que se queden todos contentos, a la Asociación Española, que yo sé que darle las gracias, les permite también las gracias por acostar. Y también, bueno, yo creo que tenemos que estar todos de enhorabuena, porque también se van a entregar algunos reconocimientos, y entre ellos a Guadalupe, con ese esfuerzo que hace, y ese trabajo que hace en este caso en un club tinerfeño, de verdad que, pues felicidades de antemano a ese reconocimiento que siempre va a ser. Muchísima suerte, muchísima suerte a la organización, y que seguiremos todos trabajando para que Tenerife, como bien decía antes Juan Pablo, siga siendo referente de congresos y de turismo deportivo, que es lo que estamos también intentando potenciar desde todas las administraciones. Así que muchísimas gracias a los que han venido, y bueno, a mí me gustó uno de preguntas, por si hay alguien que quiera hacer alguna. Te miramos aquí. Quedó todo muy hilado. Bueno. ¿Qué supone para Tenerife tener a gente como el emprendedor de Mireia Belmonte, o Jessica Balza, o Jordi Ventura? ¿Qué pueden poner, qué pueden aportar para el Congreso? Bueno, dice que el cerebro no es un paso por llenar, sino una lámpara por encender. Yo quiero desde aquí decir que, ante esas personalidades que son mediáticas, a algunos de los congresistas se les puede encender la bombilla. La bombilla quiere decir que pueden ser algunos del Tafá, algunos del grado que el día de mañana, pues pueden ser como ellos, profesores de educación física, licenciados, etc., y que puedan seguir dando ese impulso a la formación a nuestros niños, a nuestros adultos, a nuestra gente. Eso yo creo que nos va a encontrar. A mí yo quería decir que, referente, que yo quiero la intención de ese Congreso era traerlo a Santa Cruz, porque entiendo que Santa Cruz se tiene que dinamizar. No solo la ciudad, sino el comercio, el hotel, el restaurante, el ocio. Y por eso yo presenté la candidatura el año pasado, no era nada, y hoy estamos aquí, porque la ganamos, y hoy estamos aquí. Era una de mis ilusiones que yo tenía en la vida, y creo que la vamos a cumplir. Por otro lado, el cartel que tenemos es, yo lo voy a decir, es de superlúrgico. O sea, tenemos un cartel en el Congreso que jamás se habían dado tantos ponentes a nivel internacional y los mejores ponentes a nivel nacional. Tenemos los mejores, el mejor sitio, y la mejor isla y el mejor clima. Bueno, quedamos con nosotros. Muchísimas gracias, y de verdad que, bueno, normalmente lanzar un árbol, te espero lo mismo, y escribir un título, un libro, y organizar un montón. Así que felicidades, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias.